Mételo acá, mételo acá. Mételo al caño. No, espérame. No, espérame. Ay, es verdad, eh. Es que dicen que no puedes poner algo ahí porque contamina todo. No sé, hay algo online. ¿Está cayente esa agua? Sí, está ahí. Ah, sí, sí se mueve un poco, eh. Tú tranqui, tú tranqui. Y si le metes cuchillas, tú tranqui. De hecho, finalmente tenemos nuestras cuchillas. ¡Muévete con ese cuchillo! ¡Muévete con ese cuchillo! Esto es Chusha como un cuchillo. Es un chef profesional. ¡Hijo mío! Confía, hermano. Para que veamos como doctores o algo. No, no, pero deja eso porque es para jalarlo. O sea, todo está con eso. Tenemos que jalar. Ah, tiene un propósito. ¡Señor, cierre! Ah, es para sacar la cabeza. ¿Cómo que la cabeza? Esto no tiene cabeza. No. No. ¿Pueden ver lo que estamos haciendo? Quiero enseñarles el problema aquí. Ah, joder. A ver, chat. ¿Qué es eso? ¿Qué coño estás viendo? Andy está viendo unas cosas, hermano. ¡Andy está viendo unas cosas, hermano! ¡A ver, ay gente puede ver unas cosas, hermano! ¡Andy está viendo unas cosas! ¡A ver, ay gente! ¡¡Ay gente! ¡Noo! ¿Qué esta entrego? Ok, ok. ¿Qué coño es esto, hermano? Sácalo. El audio... Está... Ah, mira. Se te ve riquísimo. Ok, espera, mis manos están...